También se celebró la ceremonia de bienvenida precisamente de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Baja California. A nivel estatal ingresarán alrededor de 21.000 estudiantes, mientras que en el Campus Mexicali se esperan más de 7.000. Juan Manuel Osegueda, el rector de la UABC, estuvo acompañado del subsecretario del Sistema Educativo Estatal en Educación Media Superior, Héctor Rivera Valenzuela, que de igual manera mostró apoyo para los alumnos. Gracias.